No pensé que llegáramos tan rápido a esto porque pensé que nos íbamos a enfocar más en el Premium Collection y en el deck de Majestic lo doblasta. Muy bienvenidos a un nuevo video de Vangado, señores, donde esta semana revelaron muchas cositas del nuevo Buster BT-08. Creo que era el 08, ya no recuerdo, BT-08, así que comencemos. Pero antes nos vamos a ir con las últimas 3 cartas que nos dejó la expansión anterior. Empezamos con Wisteria, Flower, Maiden, Marjana, Grado 3, Imaginary Gift of Force, Doble Raro para Neonéctar, Retaguardia, cuando has colocado costo, descarta una carta de tu mano, mira 3 cartas del tupe de tu deck, llama 1 a Retaguardia y coloca el resto en el botón del deck en cualquier orden. Si tú tienes otra unidad con el mismo nombre que la unidad llamada, hasta el final de turno, esta unidad obtiene Boost y 10.000 de poder. A ver, no está mal, no está mal, te haces un 1x1, se vuelve un 23 de Boost, pero de ahí ya pare de contar. Y aparte de que como Vanguard es inútil, porque como Vanguard solamente obtiene el Gift. Y obviamente no voy a colocar algo del Vanguard que solamente obtenga el Gift cuando tengo a Asha, la otra Asha y la otra Grado 3 rotísima, la triple rara. Así que nada, nada que ver, la verdad. Lástima, lástima, porque es arte supremamente hermoso. O sea, si les soy sincero, es muy, muy hermoso el arte. Pero bueno, ya está. Y nos vamos con la última doble rara de Rochelle Zappalade. The Knight of Heavenly Spear, Agnipos, Grado 3, Imaginary Gift, Fosu. Vanguard de Taguardia una vez por turno, con Teblas por 1, Soblas por 1 y 2 de tus unidades obtienen hasta el final de turno 10.000 de poder. Si tu damas tiene 4 cartas o más, Counter Church 1. No dice que las 4 cartas deban estar boca abajo. Ojo con eso, debes tener 4 daños o más. Así que está muy bien, te hace un Counter Church bastante bien. O sea, yo pienso que el costo no es casi nada por darle a 2 unidades 10.000 de poder. Y funciona tanto en Vanguard como en Redaguardia. Yo pienso que de pronto en Altemile no va a ir, obviamente, porque Altemile va a tener sus 2 Altemile. Pero en otras variantes, si les soy sincero, sí podría ir. Está muy interesante. Si les soy sincero, yo lo utilizaría. Yo lo utilizaría en otras variantes que no fuera Altemile. La verdad está muy bien. Y nos vamos con la última triple rara del set para Neonéctar. Valkyrie of Reclamation Patmini. Hoy me interesa la que esperábamos. Grado 1, 8.000 de poder, triple rara. Vanguard de Aguardia durante tu turno. O sea, tiene 2 o más Plant Token. Este unidad obtiene 5.000 de poder. No es una habilidad muy difícil de cumplir. Porque, bueno, ya sabemos que Neonéctar juega con Plant Token. Y tener 2, pues, no es la gran cosa. Vanguard de Aguardia cuando es colocada de tu mano. Miras en tu carta del torpe de Tudek. Revela un grado 3. Coloca en tu mano. Baraja a Tudek. Y si colocaste, descarta una. Ya está el buscador. Los 3 clanes obtuvieron un buscador. Eso es perfecto. O sea, que me molestó en la expansión pasada. Que no le dieron buscador genérico a Angel Fetter. Pero, bueno, ya está. Y, señores, ahora nos vamos con BT-08. Que no me lo esperaba, sinceramente. Yo pensé que se iba a demorar un poquitico más en sacarlo. Pero, bueno, ya está. Empezamos con nuestro hermoso. Con Robo Grado 0. Ha vuelto en forma de inicial. Ustedes saben la nueva habilidad que tienen los iniciales. Si tu Vanguard es grado 1 o mayor. Cuando haces right. Coloca un Quick Shield Ticket en tu mano. Ya está. Normal. Lo nerfearon. Cosa monumental, obviamente. Pero, bueno, ya está. Al menos, si no les gustaba algún inicial de lo que tenía Caguero. Aquí está otro. El muestro hermoso y clásico Conro. Y nos vamos con Demonic Dragon Maze Sakara, señores. Primera unidad buenísima para Caguero en esta expansión. Grados 9000 de poder común. Para ser común está bien. Vamos a retaguardia. Cuando le pega el Vanguard. Escoge una de las retaguardias de tu oponente en la misma columna que esta unidad. Y retirará. El oponente se va a defender sí o sí. Cosa que está muy genial. Aplica muchísima presión. Le retiras una retaguardia al oponente gratis. Si llega a pegar, ojo, si llega a pegar. Así que la verdad está muy bien. Está bastante interesante. Lo que me molesta es que tiene 9000 de poder. Cuando debería tener 10.000. Pero, bueno, por una habilidad así gratis de destruir. Está muy bien. Y nos vamos con OTT, señores. Solar Maiden Uzume. Lo mismo que Caguero. Nos dieron un nuevo inicial para OTT. Cosa que está muy genial. Porque, a ver, el inicial... Bueno, es que estaban los Enjimagos. Competencia de waifus por OTT. Está jodida. La vaina está jodida. Pero, bueno, si no les gustaban los Enjimagos. Que lo dudo mucho. Aquí tienen otra waifu para poder meter como inicial. Y, ahora sí. Empezamos con soporte de OTT. Sapient. Angel. Grado 2. 9000 de poder. Retaguardia. Cuando es colocada. Mira que 3 cartas del tope de tu deck. Y colócalas en el orden que a ti se te dé la recontriper me hecha. Joder, qué carta tan buena. Uff, es absurda esta carta. Es absurda para ser común. Ojo, para ser común es absurdísima. Dios, por favor. Dios, OCC. OCC. ¿Por qué OCC? Yo iba a decir. Seba en Materasu. Darles un buen soporte a OTT en esta expansión. Porque esta carta empezó pisando fuerte. Acomodar el top 3 de tus cartas. Como a ti te dé la regalada gana. Si vienen triggers o lo que sea. Joder. O sea, saber lo que se viene. Eso está supremamente. Pero supremamente genial. Esperemos que OTT esta vez reciba un soporte brutalísimo. Y terminamos con BT-08 para Dimensional Police. Dimensional Robo. Daily Jumper. Señores, grado 2. 10.000 de poder. Continuo. Vanguard. Todos tus grado 3 obtienen 10.000 de escudo. Joder. Qué lindo. Puedes defender con grado 3 desde tu mano mientras él está en vanguard. Pero es hermoso, chaval. Hermoso. Si de pronto el oponente empieza a rushear muy feo y tú tienes mucho grado 3 o no quieres gastar tanto grado 1 o grado 2, toma tu grado 3. Y aparte los grado 3 se vuelven 10.000 de escudo. Así como el grado 3 principal que tienen actualmente, Dailinear. Así que la verdad está muy genial esa habilidad. Auto-retaguardia cuando atacas. Si puedes hacer que esta unidad gane 10.000 hasta el final de la batalla. Si gana 10.000 hasta el final de la batalla, retira esta unidad. Si posiblemente por aquí se oye motivo o necesitas 10.000 más de poder, ahí lo tenés. Con un costo bastante alto, sí, porque tenés que retirar la retaguardia. Pero dependiendo, si son 10.000 que te pueden asegurar la victoria o 10.000 que le puedes hacer un daño para dejarla 5 o 10.000 para poder hacer cualquier mamada o 10.000 para pasar la barrera porque el oponente saca un trigger, vale totalmente la pena. Considerando de que Dailinear se hace buenos pluses, así que ya está. Habrá que ver obviamente que lo que hace Mr. Galop-chan, pero de igual manera es una habilidad bastante buena y bastante utilizante que la puedes utilizar en cualquiera de los dos círculos, así que está muy bien. Señores, y terminamos con Krayza Elemental de Tza Premium Collection. La YG Elemental me quiera grado 1, 8.000 de poder sin habilidad, pero 15.000 de escudo. Estamos sinceros, esta mamada no se ha utilizado, no se ha utilizado porque no tiene habilidad. Ya está, es una basura, por más Elemental que seas una basura. Pero, pero ha llegado la primera vie rara de Kray Elemental que nos introduce también el deck completo de Kray Elemental. Y eso la verdad señores, está rotísimo, 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 porque por primera vez vamos a tener un deck completo de Kray Elemental. Y obviamente se podrían, ojo, se podrían, aunque no es lo más recomendable, utilizar las anteriores cartas de Kray Elemental. Ustedes saben que muchas cartas Kray Elemental son como el anti-meta, así que podría llegar a ser muy, pero muy peligroso. Empezamos señores, Vanguard y en la JSON durante tu turno, si esta carta está boca arriba, ojo, si está en tu Vanguard, en la JSON tiene que ser boca arriba. Todas las unidades que no tengan Cont, que no tengan Act, o que no tengan Auto, obtienen más 5.000 de poder. Significa que todas tus unidades que no tengan habilidades, ganan 5.000 de poder. Volviendo un Kray Elemental, volviendo un Galatín en 15, volviendo un Gareth en 13, ojo, todos, porque estos Kray Elemental lo podría llegar a utilizar en cualquier deck. Obviamente que no tengan habilidades, en el momento en que tengan habilidades, pues no va a ganar ningún bono de poder. Y como se dan cuenta, la anterior unidad es Vainilla, con una defensa bastante alta. Por lo tanto, más que todo, vas para ese tipo de baraja como tal. Y en Vanguard, cuando revelas por medio de tu Drive Check, o recuerden que esto tiene Triple Check, una Normal Unit que no tenga habilidades, o sea, que no tenga Cont, que no tenga Act y que no tenga Auto, estandea uno de sus retaguardias. Así como porque YOLO, sin necesidad de costo alguno, cosa que está, eso está realmente, pero realmente genial. Así que si todo tu deck es Vainilla, significa que o sacas Trigger o estandeas. Ya está, me recuerdan a la versión, al Strike de Base Deity, recuerdan que prácticamente era la misma mamada. Si todo jugabas Base Deity, si sacabas Crítico o Trigger, pues activaba el Trigger y si sacabas Base Deity, puf, estandeabas. Así que prácticamente es lo mismo. Y considerando que todas estas unidades, si son Vainillas en el campo, obviamente, bueno, están en el campo y son Vainillas, ganan 5000 de poder así de gratiniano. Es una unidad bastante buena, bastante interesante. Obviamente no se va a utilizar en una baraja convencional, a menos de que utilices Full Vainilla, cosa que, pues, o sea, seré como interesante, pienso yo, pero habrá que esperar. Tampoco pienso que sea descabellado, vuelvo lo digo, utilizar unidades, Carrier Elemental que ya salieron. Hay unidades que actualmente son el Antimeta de muchos decks, así que yo creo que este debe ser el deck Antimeta por excelencia. Ojo, ustedes saben que un deck Antimeta lo que hace es controlar los otros decks, más no va a tener muchísimas cosas rotas, así que habrá que esperar a ver el resto de unidades, porque podrían haber unidades que tengan habilidades, pero a la vez no las tengan. Uno no sabe qué podríamos llegar a esperar de esto, pero bueno, solamente queda esperar. Esperemos que al menos los grados 3 tengan Imaginary Gift, que los metan Vainilla, pero que al menos tengan Imaginary Gift, obviamente Carrier Elemental, eso sería supremamente genial como para darles un plus adicional a este deck, que habrá que esperar a ver cómo se utiliza, pero de que esté interesante lo está totalmente. Y este meleano no fue nada más por el video de hoy, faltan 3 unidades, 3 cosas rotas, que lo haré en un próximo video, espero subirlo hoy mismo, pero eso lleva mucho tema para hablar, sinceramente. Así que no se den un mal like, comparte, suscríbete, comenta qué les pareció este video, qué les pareció lo último de Challenge States, qué les pareció el inicio de BT08 Silver Petal Flower Dragon Flame, creo que es, no, mamá, sí. Y qué les pareció el nuevo Strike exclusivo para un deck Carrier Elemental. Recuerda que en los comentarios y no siendo más nombroso en un próximo video de Fangado. Chau, chau.